¿Podré reciclar o es simplemente la mierda de aquí? Simplemente es lo del medio, ¿verdad? A ver, hay que ir a J4, me han dicho Julián, creo Yo lo puedo tener a dos metros, chavales Creo que está en una de estas, ¿verdad? Ahora sí que me he acordado En una de estas creo que está, ¿no? Si no es esta, estará en otra Pero es una de estas, ¿eh? De paso que estoy, pues pillamos las cajas, ¿no? Porque no me va a caber una fucking mierda A ver, vamos primero a reciclar Por lo menos las chapitas estas me las llevo Lo que se pueda unir Y si tal, volvemos después Pues si no es esta casa, a lo mejor es esta de aquí, ¿eh? Por fuera A mí me suena que yo la vi por dentro de una casa de estas, ¿eh? Llamadme loco Llamadme loco, pero... Me sonaba que está... Que está por aquí, ¿sabes? O sea... Coche Carricoche ¿No estará en esa casa de allí? Voy a ir por aquí A mi derecha O sea, en la casa de esa, ¿verdad? ¿La tengo? ¿Está aquí? ¿En serio? ¿Y no la veo? A mí... Tío, estoy... ¿Soy ciego o...? ¿Arriba o...? Chavales, que yo no la veo ¿Dónde...? No, no, no Os lo juro que no lo hago a posta, ¿eh? Ah, por fuera del edificio Vale, vale En este lado, en este lado Sí, vale, vale Ya... Vale, ya sé dónde... Aquí, vale, vale Que es un normal que soy Retraso por el perdón, ¿eh? Lo siento mucho, pero... Es lo que hay Ahí, loco Cegato de mierda Os ha faltado Pero puto cegato de mierda Que está ahí, subnormal ¡Hostias! Uno de estos Esto sí que lo quiero ¡Ay! Vale, vale Me voy, me voy Cierra, cierra las puertas No sé a que te vea ¡Hostia! ¿Qué susto me ha pegado el hijo de puta? No vendrá para aquí, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué está ahí dentro? Está aquí, loco ¿Qué está aquí, loco? ¿Qué está aquí, loco? ¿Se pirará o qué? Sí, ¿no? Bueno, por lo menos está ahí Cubriéndome el loot Es que estaba todo planeado Gente, era para que me cubriera el loot Joder, que es que no sabéis jugar ¡Hostia! Se pirará, ¿no? O voy a esperar a que salga También Voy a pillar las tuberías Que habían aquí Yo pensaba que me estabais diciendo Que estaba aquí dentro A la derecha Y yo mirando Y digo, no me jodas Que he pasado por delante Y no lo he visto, tío Tío, ¿te quieres ir ya? Ahí, ahí se va ¿Para dónde te va? ¿Va por ahí? Ah, míralo Venga, tira, tío Vete a tomar por culo un rato Dame el favor Ah, si me asomo no se va Pero en la puerta nada, ¿no? Aquí no pasa nada, ¿no? Aquí parece que... Vale No he dicho nada No he dicho nada No he dicho nada Cuidado que hay ventanas también Y aquí me verá los pies ¡Me cago, Dios! ¿Se ha pirado? Creo que sí Nosotros vamos aquí De buen rollo A romper nuestras cosas Me guachorne Esto ha sido por culpa De la caja esa De los huevos ¡Eh, pero! Pero, tío No se había ido Joder, ahora vuelvo otra vez La madre que lo parió La madre que te parió Hijo de puta Joder No me va a dejar aquí Romper las cosas No me va a dejar romper ¿Está dando la vuelta? Ay, Dios santo Ya verás tú Para romper esto ¡No vuelvo a romper aquí La puta vida! Con lo tranquilo Que es un puto faro ¿Por qué me he tenido Que venir yo aquí? ¿Por qué me he tenido Que venir? Con lo tranquilos Que son los faros Que no hay nadie Ni gente Ni sus normales Coches hijos de puta Que te quieren matar 24 horas Me cago en la hostia Me voy a dejar pillar esto Tranquilamente Y poner aquí Vamos en tandas Vamos en tandas Aquí reciclando Estoy por meterme dentro Otra vez, ¿eh? Joder Tengo miedo, tío Me cago en la puta Del puto corri coche Este de los huevos Tío, ahora va a venir Un naket Y me va a robar todo Y a él no lo disparará Ya verás Sí, sí Sé que Yo subía Esta Raptown Al edificio de arriba Subía cuando No estaba todavía Lo de las Lo de las tarjetitas ¿Sabéis? Y los Uy, qué susto Joder Joder Me habéis seguido A pegar un susto Y digo Ya está ahí Vale, me queda esto Ya está ahí Nos vamos, ¿eh? Vale, pues Mira el vicinito Eh, está en casa Vamos a hablar con él Hello, neighbor Se ha levantado, sí Hello What's up, boy Are you from Are you from Spain? Yes I do Spanish I can tell Yeah And you Hola, hola Hola, hola Yeah, I didn't look I'm English You are English? But my Yeah, yeah My friend He lives in Benny Cassim So Ah, Benny Cassim Yeah, yeah, yeah I know, I know Benny Cassim Yeah, my friend isn't Oh, you know Benny Cassim You, you need something He owns a restaurant In the mountains Ah, restaurant In the mountains In, in Benny Cassim Ah, ¿eh? What? In Benny Cassim Yes A, a lot of, a lot of restaurants In the mountains In Benny Cassim Dice que tiene un restaurante No sé si se ha dicho Un familiar suyo En Benny Cassim Ok, eh You, you need something No, no, no Just don't write me No, no, no No, no, boy No I don't write you But Don't fuck me up, man No, don't worry Don't worry I don't need anything I'm good You are the only one neighbor You, you, you are a friendly guy You, you are a good guy You are a good guy I don't write you, boy Thank you Pero mi amigo el teclas No sé qué te va a hacer, amigo Ok, I go to farm Eh... ¿Cómo le digo si necesita algo? You need something Call to me Baby Goodbye, boy Vámonos, chavales ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Sé llevarlo Pero no sé aterrizar No prometo nada Hostia, no te metas al Raptor, en verdad Sé llevarlo Pero no sé aterrizar, gente Así que la cosa está Un poco jodida Pero Estoy hasta por llevármelo a casa ¿Qué decís? ¿Dónde vivo yo? A la derecha Mira para allá Todo erecto Sin pasar por la Ratted town Paparapá 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 Ahora Aterrizar en casa Va a estar más mal todavía Pero Lo voy a intentar Eh están rodeando por allá vamos a por el vecino te vienes a dar una vuelta viene mi casa que bonita voy a ver al vecino voy a decirle os he comentado levanta os he comentado que el tema del aterrizaje nos lleva un poco mal el tema del aterrizaje a ver si está, a ver si está me aparco arriba chaval si puedo va a estar un poco mal sube, sube, sube hey, 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 es mi es mi, es mi es el vecino no sé si el vecino me ha flipado ahora ha dicho pero este es un normal pero este es un menos mal que no lo llevaba tampoco ahora ha dicho pero este tonto el culo que hace voy a decirle oye, que quería decirte dar una vuelta pero mira lo que me ha pasado que es que he mezclado clodífico con sulfato de cloruro y el área oparda y mira no quería pero mira lo que ha pasado men hey hostia todo el fuego chaval bueno, un minicóptero en verdad míralo hey hey es mi naybord hey yo lo fallo chaval yo lo fallo muy duro muy duro no te hagan ¿qué de mierda? hey yo 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 you have minicópter yeah fuck boy vámonos a ver cuánto duramos no te metas mucho en la rap town no sea que nos peguen un disparo los este de aquí me lo sabía tío me cago en la puta lo sabía ¿por qué ponéis un puto minicóptero ahí si no se puede? me cago en la hostia voy a ir naquete vamos 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 ahora la otra que suba ahora la otra que suba que no puedo girar que no puedo oh oh ya voy hostia bueno ya habéis visto el pedazo de aim vale he gastado 300 balas eh WTK92 bienvenido o bienvenida a la family a ver a ver necesito concentración necesito concentración eh gente necesito concentración a ver vamos poco a poco tampoco vayas aquí como si fueras el puto amo porque no lo eres uy que susto joder al pecho vamos a curarnos hay una cajita ajusta al pecho loco tú eres como yo dice Argelotti pues lo siento lo siento tengo miedo tengo miedo esto ya está temblando y todo gente no lo podéis ni imaginar estoy cagao cagao estoy eh os lo juro eh más cagao no he estado en mi vida ¿de dónde coño me disparas? ay que está arriba ¿no? no me lo creo no hay muchas seguidas tíos vale la siguiente la voy a fallar todas eso quiere decir que la siguiente voy para el pozo ¿no hay nadie por ahí? I'm scared boys soy malísimo eh hostia es un contador me hace más ilusión un contador que vale y ahora habría que bajar ¿no? vamos a ver el túnel del terror tengo miedo tengo miedo tengo miedo chavales hay más cálidos hay más cálidos boys cúrate 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 tío pero ¿le doy yo qué? le voy a dar con la bolt tío ahora hijo de puta este ahora me parece ahí en los morros bueno eso que cabrón si si los de lejos si veis que no leo mucho el chat de lo que sea ya sabéis que estoy aquí todo concentrado todo concentrado amigo a ver vamos a ver ay coño que susto ay que viene que viene ay que viene que viene muérete muérete hijo de puta coño muérete hijo de puta no gastes tantas jeringas no me seas melón ahora más gente por ahí abajo ahora más gente por ahí abajo gente gente ¿dónde estáis? ¿dónde estáis putos? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? pinches hueones no me asustéis eh que oh mi corazón latino no está para tonterías eh mi corazón latino no está para mierdas vosotros ¿qué sabéis? ¿hay más? ¿hay más cabrones por ahí? ¿he escuchado a alguien? ¿o es el saquito? era el saquito ¿verdad? ¿verdad? ¿qué le queda a esto? ¿qué le queda a esto? que le tengo que dar? me cago en santito pato me cago en santito pato se me va a tocar subir otra vez a activar la otra ¿no? que empiece la radiación que empiece la radiación ¿ya? ¡ay! que susto hijo de puta no pites no no creo que empiece la radiación ya ¿no? ¿dónde estaba la otra? aquí ¿no? por aquí por aquí hay algo ocho minutos ¿dónde coño está? a ver si por aquí hay alguna cajita un sensor te voy a tirar algo de miel oh por aquí hay por aquí hay escucho una caja puede ser o sea la otra que está ahí en el otro lado ole otro airdrop vale 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 de momento va bien la cosa gente de momento en la cosita otro airdrop voy a llevar uno de estos vale otra caja aquí vale vamos para arriba que les queda a las a las cajas tíos tíos aquí arriba hay cajas o ni subo es posible no subir mejor aquí tiene que haber alguien aquí pero mucho para las cajas para el tiempo que ha sido ese sonido o sea, hazte prisa chuso y que hay dos cajas solo ¿quién es? ahora lo miro ahora lo miro, dame un segundini Montesquirk muy alto gracia tío por ese follow ¿dónde era la otra tío? ¿lo sabéis? ¿dónde está el barco? ¿lo sabéis? abajo ¿verdad? abajo, 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 por aquí vamos que lo tengo y que me lo hago yo solo la primerita vez la primerita vez lo siguiente la petrolera joder ¿cuántos cojones? ¿dónde está la caja esta? me voy a pillar ya de aquí oh my joder, es que ahora ya no sé qué tirar me gusta todo joder esto píalo y esto te lo cambio ¿por qué te lo cambio? vale, lo tengo, lo tengo esto lo pongo aquí esto lo pongo aquí y esto me llevo ¿no había ninguna más? chavales mira oh my eh te lo cambio ¿no puedo? sí vale vámonos dime que tiene combustible esto ¿y ahora cómo se baja esto? ¿cómo? ¿cómo bajo? ah, vale hay arrancar y todo vale, vale, vale vámonos adiós ah, me pegan un voltazo y muero ¿no? are you listening? damn yeah uh uh ¡Gracias!